Saludos. En el Evangelio de Lucas con frecuencia aparece siempre ese choque entre una actitud de acumular riqueza injustamente y el llamado, el llamado que hace Jesús para vivir con libertad, para usar el dinero y saberlo compartir. En este Evangelio que vamos a leer el próximo domingo hay toda una escenificación. Están presentes las dos realidades. Un saqueo publicano, recaudador de impuestos que abusa de los más débiles, que se aprovecha de su prepotencia, de su autoridad para esquilmar a los más pobres, que al encontrarse con Jesús cambia su vida, cambia su esquema mental. Se da cuenta que una persona es feliz no cuando acumula, sino cuando comparte. Hay un encuentro con aquel Jesús que pasaba por la vida haciendo el bien y que vivía en la libertad del pobre, del que sabe que todo es un don de Dios y este hombre que, tocado por el Señor, este hombre pequeño que se hace grande compartiendo con los demás. Ojalá también nosotros descubramos esta alegría, esta alegría que tuvo saqueo y nos haga hombres y mujeres capaces de compartir, de darnos cuenta de que lo mucho poco que tenemos es para compartirlo. Porque una persona, cuanto más tiene, más está invitada a dar. Que la vida es un regalo que solamente podemos merecer dándonos a los demás, dándonos a nosotros mismos. Ánimo, que apoyando el Señor Jesús podemos cambiar nuestra vida y ser hombres y mujeres generosos, alegres, felices, porque la vida vale la pena cuando es compartida.